Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de GNS News En el video del día de hoy los traje al Santa Fe que está por aquí y bueno, hay bastante gente, lo veo bien lleno pero bueno, voy a ir recorriéndoles y mostrándoles cómo se celebra la Navidad acá en este centro comercial lo primero que vamos a hacer es comer porque de verdad tengo muchísima, muchísima hambre y ya luego sí, hago el recorrido como tal por el centro comercial les voy mostrando qué tal es y cómo está adornado, qué es lo que me interesa vi varias cosas interesantes en el Instagram que tienen acá así que bueno, vamos a ir a comer les muestro qué opciones de comida tienen, qué como y luego les muestro el centro comercial como tal, vamos aquí hay como unos puestitos bien interesantes tipo una pequeña feria de ropa, comida, arreglos, flores están muy muy bonitas la ropa está muy linda, hay bastantes opciones estas maquinitas me parecen súper chéveres porque son de golosinas tú metes tu monedita y bueno, puedes tener tus caramelos y hay full full opciones me parece demasiado full estas son una de mis favoritas de siempre mira, incluso hay para comprar nerds ah no, pero eso no es nerds bueno, hay muchas opciones como tal me parece muy muy chévere este centro comercial me parece increíblemente grande ahí está un falabella y acá hay tienditas tipo de McDonald's para postres, para café que también es muy muy delicioso allá está el falabella voy a esperar acá vamos a seguir caminando mientras les muestro las opciones como tal de comida bueno, aquí está una parte de navidad y bueno, no está alumbrado porque creo que aún no lo han alumbrado pero está súper cool que hay como un carrusel con los arbolitos de navidad está muy muy lindo y el techo está súper bien iluminado así que me imagino que cuando esté encendido debe ser incluso más bello bueno, ya aquí subimos al área de la comida de la plazoleta de comidas y bueno, por acá está un Burger King que supongo es nuevo está recién abierto luego, bueno, por allá están otras tiendas como de té de yogur el crepes and waffles por acá hay un McDonald's que también se ve súper chévere ok, y bueno ya luego vamos a entrar como tal al área de la plazoleta como tal a ver las opciones que tienen bueno, por acá hay opciones de comidita normal estos combos que son súper ricos tienes opciones de sándwiches hamburguesas frisbee vamos a tratar de caminarla entera y ver que todo hay la parrilla hoy está súper buena esta es comida normalita pero creo que quiero comer comida chatarra más comida normal comida china y por acá tiene un buffalo wind que son alitas oye, pero aquí hay bastantes meses pensé que iba a estar más lleno de este lado y bueno, llegué con el sol y miren ahorita como se puso de oscuro y de lluvia o sea que locura bueno, por acá tienes comida italiana por acá tienen combos de comida normal bueno, quiero llegar hasta el final les estoy mostrando y así voy yo pensando en la decisión que voy a tomar de lo que voy a comer porque obviamente algo hay que comer pero bueno, para eso muestro y vamos decidiendo bueno, decidimos comer en este lugar que se llama los combos del establo que tienen unos combos para dos personas y a muy buen precio voy a pedir el de el combo 4 que es dos carnes me parece una buena opción así que bueno vamos a pedir ese a ver qué tal y bueno creo que debo acotar que mientras está lloviendo acá dentro del centro comercial por acá entra la lluvia y me estoy mojando en este momento así que bueno eso es algo que deberían tomar en cuenta pero creo que ya escapa de sus manos también pero bueno aquí están limpiando de todos modos a cada ratito para que no se vuelva un problema tan grande ok, listo bueno ya pedimos como les dije pedí el de los combos del establo ese lugar salían dos platos por $18,900 pero tenías que coger los combos que ellos te ofrecían o sea como las combinaciones que ellos te ofrecían y yo quise hacer una combinación distinta y los mismos dos platos salieron en $20,000 pedí una mazorcada que venía con la gaseosa y aparte pedí un combo que venía una carne elegí carne de cerdo con papitas y ensalada creo que eso es lo único que trae más la gaseosa así que bueno vamos a esperar que llegue para mostrarles bien qué tal es y bueno me parece una buena opción de comida para algo fácil económico y bueno hay muchísimas opciones igual nosotros compramos esto y en el caso que quisiéramos algo más sea postre sea lo que sea bueno tenemos para para probarlo y a lo mejor nos quedamos tan llenos y bueno la lluvia sigue y sigue y sigue incluso miren cómo se están mojando caen las botas allá afuera y bueno ya por acá llegaron los dos platos que pedí el primero fue la carne de cerdo con las papitas ensaladas bueno trae incluso arroz las dos porciones de refresco de gaseosa y por acá la mazorcada así que bueno vamos a grabarme probando un poquito de cada cosa para que ustedes vean y bueno más o menos tienen ya la idea todo esto salió en 20 mil pesos que me parece un buen precio de verdad para para lo que es y para comparándolo con los otros precios de los otros lugares ok lo primero que voy a probar es este plato que trae la carne de cerdo capitas y el arroz de ensalada voy a probar cada cosa un poquitito la boca está buena está prudiente está rica voy a hacer algo ya yo tengo las manos limpias pero voy a hacer algo que no debería ser mucho pero para probar rápido oye está muy buena la carne de cerdo está muy muy rica vamos a probar un plato de la ensalada está rica tiene una vinagreta sabrosa que le da un toque distrito y bueno ya esto lo probé vamos a probar un poquitico de la mazorca esto pueden ver tiene una mezcla de muchísimas cosas trae papita ensalada queso mazorca obviamente creo que chorizo salchicha bueno muchas cosas vamos a probar un poquito a míreme tiene salchicha está rica con una papita tiene super buen sabor me gusta bueno les recomiendo mucho saludar los dos platos como les dije por 20 mil pesos y si compran los combos que ellos mismos te ofrecen tienen que pagar solamente 18 mil 900 o si te aumentan mil pesos por el por el cambio de de platos como tal de los combos que ellos te ofrecen así que bueno voy a comer y bueno les muestro luego qué postrecitos escojo para disfrutar ok bueno listo ya comí de verdad que estaba muy rico muy muy rico lo único es que si es la carne estaba un poquito tenía como que sus pedacitos sus pedacitos de grasa y obviamente la hacían un poquito dura pero de resto las papas estaban ricas el arroz estaba sabroso la ensalada estaba rica o sea me parecía un buen plato o sea y más que todo por el precio o sea como que calidad precio porque un plato de 10 mil pesos así en el centro comercial donde ningún otro lugar te da ese precio me parece una muy buena oferta así que bueno ya eso es todo por la comida y ahora vamos a por el postrecito que con este frío provoca un delicioso cafeciño así que bueno vamos por ese postrecito ok bueno me acabo de tomar una foto navideña acá en el stand del centro comercial tiene como un área donde te puedes tomar una foto y es totalmente gratuita la foto te la envían a tu correo eso sí no es impresa ni nada pero me pareció súper chévere aquí van a ver un momentito mientras estaba seleccionando la foto te le ponen como stickers navideños me pareció muy chévere y una opción para disfrutar totalmente gratuita de verdad que me parece muy bonito como está adornado me encanta tiene bastantes lucecitas las estrellitas están muy chévere bueno y para el cafecito volví acá a Oma y bueno voy a ver qué pruebo distinto porque hay como una tortita de red velvet navideña a lo mejor pido esa tortita como tal a ver qué tal y de resto hay bastantes opciones así que bueno vamos a ver qué pido y se los muestro ok bueno como hace frito decidí pedir un cappuccino que es este cappuccino que está acá un cappuccino normal y de resto sí pedí esta tortita que es navideña acá el red velvet en Colombia lo utilizan como de navidad y pedí esta porción de torta de red velvet vamos a ver qué tal está y bueno ya les contaré se ve rico 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 bueno voy a probar el café o no es un cappuccino normal yo sé que no me voy a sorprender voy a probar solo un poquito porque no le he echado al analizante está rico está obviamente sin azúcar sin nada de eso pero me gusta que le eché la canelita y eso le da un toque distinto al café a mi parecer y bueno lo que vamos a probar aquí como tal nuevo es esta tortita que es de red velvet bueno voy a agarrar un pedacito del topping que tiene arriba y bueno vamos a probar el taco sabe bastante a queso crema también me encanta mover la Oreo porque tiene trocitos de creo que es Oreo sí trocitos de Oreo encima sabe saboroso sabe saboroso incluso me regalaron estos globitos están súper lindos y dicen feliz navidad sí de verdad que está muy lindo de horno miren esto acá y con esta decoración navideña está súper cool muy muy cucho y puedes tomarte una foto pero creo porque pregunté en un lugar y para entrar en esos sets debías registrar tus facturas de más de 50 mil pesos o 50 mil pesos y era que te daban la posibilidad de entrar y poder tomarte las fotos y eso y creo que es lo mismo como acá porque veo que están esperando aquí entonces bueno era más que todo eso pero está muy lindo me parece muy chévere se ve muy bonito vamos a ver qué van a hacer ahorita acá de navidad deberían hacer como algunas cositas voy a ver qué tal esperar un ratito y luego grabarlo para mostrar que tal es 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 Jesús al becerre vamos a adorar Jesús al becerre vamos a adorar La sonrisa que entregar Esta vida no lo puedes encontrar No hay prosperidad Amigos, bueno no logré grabar la despedida del video en el centro comercial Porque la batería de mi teléfono murió Ya estoy grabando acá en la despedida, miren este gorrito navideño Incluso parece un arbolito con las lucecitas Pero me parece muy lindo Y que puedo utilizarlo para así ser la despedida de este video Que se trató de la navidad en el centro comercial De verdad me pareció muy bonito Y bueno, entonces nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse, dar me gusta y comentar aquí abajo Si han ido a este centro comercial Si les gustó, qué les pareció el evento Y así saber sus opiniones al respecto Nos vemos en el próximo video Chaito Y por cierto, recuerden que también me pueden encontrar por Instagram y TikTok Nos vemos por allá Besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!